El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, lanzó un exhorto a las autoridades estatales y federales para que atiendan en materia de seguridad y salud a las localidades afectadas tras el paso de los fenómenos meteorológicos, Ingrid y Manuel. Nosotros estamos dando un exhorto a todas las autoridades, en este caso federal, estatal y municipal, para que realicen las acciones pertinentes dentro de todas las posibilidades. Sabemos de la dificultad que existe, pero también sabemos de que puede haber voluntad por parte de la autoridad y así asistir a nuestros congéneres en estas zonas, sobre todo en el área de salud y en el área de seguridad. Me parece que son dos áreas prioritarias para que la gente pueda sentir algún alivio dentro de esta desgracia tan terrible, porque no es fácil perder de la noche a la mañana el patrimonio que tiene uno que ha logrado con tantos sacrificios. Dijo que los visitadores regionales tienen la indicación de atender a la población y ofrecer incluso los espacios destinados a este organismo para que funjan como centro de acopio. Que bien la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha tomado nota, ha tomado cartas en el asunto, los visitadores regionales de Lázaro Cárdenas y de Apatzingán tienen, también en Cita Cuaro tienen la indicación personal de un servidor de atender en todo lo posible e incluso de ofrecer como centros de acopio las visitadurías regionales que tenemos en estos lugares y de vigilancia sobre todo de que se respete la dignidad de los seres humanos que están sufriendo esta calamidad. Informó que mantiene en contacto con la Secretaría de Salud a fin de conocer si están alertas ante la posibilidad de que se desarrolle una epidemia en estas zonas. Estamos en contacto con la Secretaría de Salud en el estado para prever alguna epidemia porque son zonas que tienen facilidades para ello por las mismas condiciones climáticas y hasta este momento la Secretaría de Salud nos ha dicho que no existe ningún brote de alguna epidemia lo cual pues es una buena noticia. Expuso que realizarán una gira de trabajo con los visitadores de estas zonas devastadas para conocer si han sido atendidas sus necesidades. Haremos una gira a todas las visitadurías haciendo ruedas de prensa y aprovecharemos para hacer una gira de trabajo por estas localidades que están devastadas. Pero independientemente de esto, en este momento ya los visitadores regionales están recorriendo las zonas que están dañadas por esta tormenta. Las vías de comunicación están rotas también. Decirles, y eso es algo que nos preocupa, reforzar la llegada de víveres porque hay desabasto. Bueno, ahorita en este momento me informan que todavía no, pero que se prevé que si no se llegan los víveres adecuados al tiempo adecuado puede haber desabasto. El próximo viernes el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos llevará a cabo un recorrido por todas las localidades que fueron siniestradas tras los fenómenos meteorológicos. Ingrid y Manuel, para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.